Y es el momento de actualizar la información de Baracaldo. Nos gusta repetir este momento que hacemos todos los meses, porque nos permite, a pesar de la mascarilla, recibir aquí en el plató, de Telecita, la alcaldesa de Baracaldo, Amaya del Campo Arrachaldeo. Muy buenas tardes. Arrachaldeo, Yolanda. No te voy a preguntar por el verano, porque eso ya es agua pasada y no mueve molinos. Las vacaciones se olvidan muy rápido, ¿no? Es verdad que vienen bien y este año ha sido un año duro. La pandemia ya está siendo dura, así que hay que aprovechar lo que se puede para descansar un poquito y cargar pilas y a seguir trabajando. Sí, porque el mes de septiembre ha venido potente. Pero bueno, primero un poquito de la situación epidemiológica aquí en Baracaldo. Nueva normalidad prácticamente. Sí, yo creo que son noticias muy esperanzadoras. Es verdad que todavía estamos con la mascarilla y es un signo que todavía la pandemia la tenemos aquí, pero la vacunación ha marcado una diferencia impresionante. Además, ya las últimas noticias de que van a ya empezar a vacunar a los más chiquis, bueno, ya hace que esa inmunidad del grupo global la tengamos mucho más consolidada. Bueno, los datos desde luego son esperanzadores. Todos necesitamos ya recuperar nuestras vidas. Es verdad que ha sido largo, ha sido duro. Hemos vivido una época muy dura y ayer se hacía el reconocimiento a las personas que hemos perdido y desde aquí aprovechar a mandar un abrazo enorme a esas familias que han sufrido lo más duro de esta crisis, que ha sido perder a sus seres queridos. Pero yo creo que afortunadamente, como decíamos, las cosas van bien, vamos recuperando poco a poco nuestra normalidad. Pues un llamamiento a un poquito más de paciencia, que es verdad que cuesta y es verdad que estamos todos cansados, pero bueno, ya queda mucho menos, ya vamos poco a poco recuperando actividades, recuperando nuestra normalidad, así que bueno, vamos a ir poco a poco y siempre siendo muy prudentes y respetando las pautas que nos marca la Autoridad Sanitaria. Sí, efectivamente, lo veníamos diciendo meses anteriores, pero bueno, cada vez está más cerca el final del túnel. Como decíamos, a nivel política municipal, comenzábamos, yo lo sitúo a partir del 15 de septiembre, si me permites, en ese pleno extraordinario que aprobaba todo este proyecto en Luchana, el proyecto de recuperación de ese fanitro y de Rontealde. Pues mira, son plenos, para mí, muy emocionantes. Yo te lo compararía con el que vivimos en Burcheña, cuando se aprobó el calero, esa emoción de los vecinos y vecinas cuando ven que por fin su proyecto llega al pleno y se aprueba. Yo creo que eso es todo el esfuerzo, todas las horas de trabajo, pues vale la pena de lejos viendo eso. Y además, en Burcheña dentro de muy poco vamos a tener ya, a finales de este año y principios del que viene, empezaremos a ver las excavadoras, que eso también nos hace ver cómo Calero efectivamente sigue adelante. Son proyectos largos, pero aquí han empezado un camino que no tiene marcha atrás. Y en el caso de ese fanitro, pues sin duda, a mí me parece que fue un día muy importante. Diría que no solo para Luchana, que por supuesto, sino yo diría que para todo el Baracaldo. Como sabes, Yolanda, estamos en el proceso de la segunda gran transformación social y urbana de Baracaldo, un Baracaldo que vive en pieza en verde, con un concepto muy distinto al que se ha vivido en el pasado. Yo, fíjate, recordaba que creo que fue la primera reunión que tuve como alcaldesa, fue precisamente por el tema de ese fanitro. ¿Recuerdas que cuando hablábamos de ese proyecto teníamos a los cooperativistas, con su proyecto ahí empantanado, esas casas no acababan de salir adelante? Bueno, había un enrocamiento y un problema personal de familias jóvenes que querían montar su proyecto de vida y estaban un poco ahí en terreno de nadie. Entonces, las primeras reuniones se hicieron precisamente para desbloquear ese tema, para que los cooperativistas pudieran tener sus viviendas. De hecho, da gusto pasar por aquí y le diría a la gente viviendo hace tiempo, ya incluso vamos viendo que van naciendo niños y niñas en Luchana Barría, o sea que estupendo. Y luego fue juntarnos con los propietarios de ese suelo. Yo siempre he defendido, Yolanda, y me lo habré oído muchas veces, que Luchana debe ser lo que las y los Luchanatarras decían. De modo que yo les pedí a los propietarios de ese suelo que escucharan el barrio, que se acercaran al barrio, que se reunieran con la gente que vive aquí y que les preguntara qué querían para su barrio, cómo veían ellos ese proyecto de Luchana Barría. Y que el proyecto que presentaran al ayuntamiento ya trajera esas aportaciones de los propios vecinos y vecinas. Algo que aceptaron sin que la ley les obligara a ello, también hay que decirlo, porque la ley obliga a un proceso de participación cuando ya empiece la tramitación. Pero nosotros le pedimos uno previo y así se hizo. Y si tú ves ese proceso inicial de participación, ves el que se produjo durante el desarrollo de la tramitación, de la modificación del plan general, las propuestas eran las mismas, Yolanda, porque la gente de Luchana siempre ha tenido muy claro lo que su barrio necesita. Y eso es lo que se presentó el otro día en el pleno. Ese Luchana que las y los Luchanatarras llevaban años pidiendo y solo nos pedían a los responsables públicos que les escucháramos. Es verdad que ese cambio, esa segunda gran transformación, donde yo creo que hay que olvidarse de esos viejos proyectos faraónicos, de torres de cristal y de cemento y de hormigón, pasa a una urbanización más amable. Nosotros siempre hemos creído que los barrios tienen que crecer unidos entre sí, sin diferencias entre unos y otros, sin barrios de primera y de segunda, como había en el pasado, y eso también está plasmado en el proyecto. De modo que cuando miras qué va a ser Luchana-Berry, pues vas a ver que tiene muchísimas más zonas verdes. Vamos a tener un gran espacio verde de 72.000 metros cuadrados, con la recuperación del monte Tuntún como una zona de esparcimiento. En cada desarrollo tiene que haber un nuevo pulmón verde para Baracaldo. Ese proyecto, por supuesto, va a tener el centro cívico, con su piscina, con sus campos de fútbol exteriores, va a tener esos servicios que el barrio pedía, de farmacias, supermercados, va a tener esa conexión importantísima con los demás barrios, tanto en la rotonda de Uispo La Echea, que va a comunicar con la zona de Baracaldo Centro, digamos, como esa avenida que comunicará para unirse con Baracaldo Centro, por la zona donde está el Garbigune, y hacia Artegabeica. Ahí había planteado un acceso en túnel. Y ya sabes que una obsesión, diría yo, de este equipo de gobierno es acabar con los túneles de Baracaldo. Entonces, se ha modificado el proyecto para que la entrada y la unión entre esos barrios sea a través de una avenida abierta y segura, sobre todo para nosotras. En cualquier caso, siempre va a ser un poco la frontera, el acceso a Rontegui para los vehículos. Bueno, eso está ahí, pero es verdad que la unión se va a hacer, al desaparecer el Garbigune, la unión se hace, vemos ahora cuando yo venía andando aquí, cuando venía a estar contigo, y veías ese paso por debajo del puente, bueno, vaya cambio de cuando pasábamos por los túneles. Bueno, hemos mejorado mucho y vamos a mejorar muchísimo más. Y además, fíjate, tiene una conexión que me parece también muy importante, que es el antiguo cargadero de ese fanitro, el cargadero de mineral, no solo se recupere y se mantiene, sino que se va a convertir en un acceso peatonal hacia la ría y a esa enorme obra impresionante que vamos a tener de nuestro Parque Rivera, que va a ser otro tremendo pulmón verde al lado de la ría. De modo que, como ves, todo va en conexión. Estamos hablando de recuperar ese patrimonio industrial. Hay que recordar que también se van a recuperar los otros cargaderos, el muelle, tenemos aquí, muy cerquita también, el Museo de la Industria, que ya está en los pabellones de la Arconera. Bueno, como te decía, yo creo que ha costado muchísimo, la verdad que no ha sido fácil. ¿Cuántos años? Bueno, yo ya no recuerdo, yo puedo hablar desde que yo llegué a la alcaldía. Para mí ha sido uno de los proyectos, ese junto con el de Urcheña, de los más difíciles de salir adelante. Yo el otro día hablaba con Yonan de Onuría, antes del pleno, y le decía cuántas horas de reunión, cuántas pensadas le hemos dado. Bueno, ha habido que conjugar los intereses de la gente con los intereses de los propietarios, porque para nosotros lo importante es que Luchana fuera lo que quería la gente que fuera. Y eso es lo que hemos conseguido. Así que, bueno, yo creo que ha sido una excelente noticia. Queda todavía mucho camino. Es verdad que estos proyectos pasan un poco como con Calero. Desde que el pleno lo aprueba hasta que se ven las excavadoras, pues vemos, ¿no? El pleno de Calero, si no recuerdo mal, fue en abril de 2015, marzo-abril del 2015. Fue el final de la arquitectura pasada. Son procesos largos, pero lo importante es que inician su camino y que luego ya, pico-pala, pico-pala, seguir trabajando hasta que eso sea una realidad. ¿Quiénes son los propietarios de los terrenos de ese fanitron? Pues son las partes inmobiliarias de la Caixa, que es el gran propietario, y de Cuncha Banco. Me imagino que eso, que tampoco habrán puesto demasiadas pegas a ejecutar una actuación, pues que es la que querían los vecinos. Bueno, el proyecto ha cambiado, como se ha dado la vuelta con un calcetín, es verdad que no tiene nada que ver, porque realmente es que el proyecto que estaba planificado en origen estaba muy alejado de lo que la gente de Luchana pedía y de lo que la gente necesitaba. Y, bueno, cambiar los proyectos no son fáciles, ¿no? Es verdad que al final, con esfuerzo, con trabajo, pues ha conseguido llegar a un acuerdo. Y es verdad que al final ha resultado, yo creo que muy positivo. Bueno, y hay que reconocer que ayer también aprobamos, ayer, en el pleno del día 15, aprobamos también un convenio por el que los propietarios del suelo habían accedido a darnos al ayuntamiento 11,7 millones de euros para construir esos equipamientos y esos accesos que la ley no les obliga a poner. Y, bueno, lo han hecho porque han escuchado al barrio y han entendido que era importante para la calidad de vida de las gentes que viven y que vivirán en Luchana que esas obras también se hicieran realidad. De modo que yo creo que ha sido algo complicado, y es verdad que durante todo el verano hemos estado trabajando para que se pudiera llevar al pleno y, bueno, pues ahora a seguir trabajando. Ya te he escuchado dos veces que ya tiene nombre, se llama Luchana Berri. Bueno, yo creo que las cosas son lo que la gente les llama y Luchana es Luchana y es un proyecto nuevo. Pues lógicamente, no sé, yo creo que no sale a todos hablar de Luchana Berri, a como hablamos de ser tu berri en su momento, ¿no? Bueno, pues son, no sé cómo se acabará llamando, pero al final yo creo que hay que dejar que la gente sea la que decida cosas y al final lo acabamos llamando de manera muy natural, no sale casi, ¿no? Luchana Berri es lo lógico, ¿no? Es el nuevo Luchana que resurge de ruinas industriales que forman parte del pasado y yo creo que también tenemos que seguir creciendo recordando lo que somos, recuperando nuestro patrimonio industrial, que yo creo que hay que estar orgullosos de ello, porque recordar lo que fuimos nos ayuda también a saber lo que queremos ser en el futuro. Zona verde de esparcimiento, monte Tuntún, construcción de viviendas, vivienda privada y vivienda VPO, ¿no? Eso es, hay 700 viviendas de protección oficial planteadas. Yo creo que es una gran oportunidad para, como decía, no solo para Luchana, creo que para Baracaldo. Tanto la zona de desarrollo de Burcheña como de todo el entorno, todo el entorno de la ría, toda la zona que nos queda de Luchana, supone también una oportunidad de rejuvenecer nuestra población, de que nuestra gente joven se nos quede en Baracaldo y de atraer gente joven de otras zonas. Normalmente los procesos de renovación urbanística suelen funcionar para atraer nueva población y eso nos viene bien. Pero dentro de un concepto de un desarrollo de Baracaldo sostenible, yo creo que esa sostenibilidad de la que hablamos todos permanentemente, cuando hablamos de los ODS, de la Agenda Urbana, de la Agenda 2030, lo tenemos que de verdad interiorizar y eso supone cambiar el modelo de ciudad. No podemos seguir construyendo barrios aislados entre sí, como nos ocurrió en el pasado, barrios que no tengan servicios, barrios con barreras arquitectónicas o con túneles para pasar de un sitio a otro. Tenemos que pensar en calidad de vida. Pensar en calidad de vida es pensar en urbanizaciones amables, con espacios de convivencia dentro del propio ámbito para que la gente viva bien. Con espacios, las zonas verdes son una prioridad y son una necesidad. El tener esos pequeños pulmones que se van haciendo a lo largo de la ciudad, bueno, pues todo suma a mejorar la calidad de vida, porque tenemos que pensar que estas decisiones que tomamos hoy están afectando a los baracaldeses y baracaldesas de dentro de dos y tres generaciones. Son decisiones importantes y ese es el concepto en el que tenemos que ver y pensar que se tiene que ir en bici o se tiene que ir andando de un barrio a otro. Por supuesto que también tendremos nuestro cabús funcionando, sin ninguna duda, pero una ciudad construida para todos y para todas, tengamos la edad que tengamos. Proyecto inicial, con la aprobación política correspondiente, recta final de la otra actuación urbanística, que es la de Urbán Galindo, que también comentabas que pasó al pleno, al pleno extraordinario del día 15. Tuvimos que renovar el convenio con Bilborria 2000, que como todo el mundo sabe, es la institución en la que participamos todas las instituciones. Además, yo creo que Bilborria 2000 es un gran ejemplo de colaboración interinstitucional, porque ahí está el gobierno de Madrid, el gobierno vasco, la diputación, ayuntamientos, bueno, es muy plural. Y yo creo que también es un ejemplo de cómo esas herramientas y trabajando juntos podemos regenerar zonas que hayan quedado tremendamente degradadas. Y tocaba renovar el convenio con RIA 2000, en un momento en el que Baracaldo tiene proyectos muy ilusionantes a desarrollar con Bilborria 2000. Te comentaba antes el Parque de Rivera, es un parque que sin duda va a ser una auténtica referencia, estamos hablando de 92.000 metros cuadrados de zona verde, Abando Ibarra tiene 74, digo para que nos hagamos un poco a veces idea. Y cuando uno ve el proyecto y ve que se trata de que Baracaldo toque por fin el agua, que lleguemos a ganar esa ría, la que de momento solo miramos, pero no nos metemos en ella. Con una zona también de gradas verdes, donde podemos disponer, disfrutar de espectáculos al borde de ría, con equipamientos para recuperar las actividades acuáticas en nuestra ría. Tenemos mucha gente con ganas de amasar el remo, está bien muda. ¡Qué ganas de verlo! Y hay que recuperar, ¿no? Yo el otro día ya le dije a la alcaldesa Saturchi, con tus enchanes, que llega Baracaldo. Eso, a ver. No, pero bueno, lo digo desde luego, me alegro muchísimo. No, 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 que tenemos que tener una trainera aquí. Pero Baracaldo aspira a tener su propia trainera, que perdió cuando se hizo todo ese desarrollo, nuestro club de remo desapareció, porque se vieron muy alejados de la ría. Bueno, vamos a recuperarla. Es un proyecto que también tiene que ver con aprovechar nuestro entorno natural, y va a ser un espacio, yo creo, que referente para todo el territorio. Disfrutar de una enorme playa verde a borde de ría, en una zona, desde luego, maravillosa, como es todo el entorno de la ría en Baracaldo, yo creo que es un proyecto que, desde luego, genera muchísima ilusión. Y, por supuesto, son proyectos que trascienden al barrio, y que trascienden, yo diría, en este caso, incluso a Baracaldo. Me parece que es un proyecto a nivel comarcal, que además vamos a tener ese videgorri por la ría, que nos va a acercar con ese puente, que va a poder venir la gente de la margen derecha, de Bilbo, de la margen izquierda, o sea, seguro que va a tener muchísima aceptación. Y otro proyecto también muy importante, que es el de Pormecheta. Ese es otro de los proyectos que no ha sido fácil encontrarle la solución. Cuando se hizo la plaza Pormecheta, se pensó que esa plaza iba a servir para unir el Baracaldo más antiguo con Desert Tuberri, con la Nuevo Desarrollo. Porque es verdad que teníamos ahí las vías, hacían un poco de trinchera. Pero lo cierto es que no se consiguió ese efecto, y que esa plaza no ha funcionado nunca. Es una plaza en la que la gente no pasamos. Yo creo que tenía un modelo constructivo con muchos problemas. Las mujeres no nos sentíamos seguras, no nos sentimos seguras cuando pasamos por esa plaza, con esas enormes columnas donde no sabes si hay alguien detrás. Mira, ahí se ve. Sí, sí, como recordamos eso, es que arquitectónicamente sería muy interesante, pero la efectividad es muy limitada. La zona de arriba... Ni siquiera sirve para congregar a la gente. Vamos, no es un sitio de encuentro. Y luego la zona de arriba, donde vemos, donde están esos techos de piedras enormes, lo cierto es que desde los pasos de arriba, bueno, desde luego me parecen comportamientos que desde luego hay que evitar, pero hay gente que salta sobre las piedras con el riesgo que eso supone. De modo que también esa parte de seguridad se había que corregir. Y luego son lonjas que había que pensar qué proyecto puede funcionar. De modo que teníamos dos cuestiones a resolver. Una, el tema de la propia estructura de la plaza. Nosotros tuvimos una visita con los arquitectos que diseñaron esa plaza, una plaza que, por cierto, ha ganado premios internacionales y está expuesta en el MoMA de Nueva York. También Calatrava, y luego pasa lo que pasa. Yo estaba pensando y dije, espero que esto no acabe, como acabó el Puente Calatrava con Iñaki Azcuna. Yo esa esperanza tenía y parece que, desde luego, hemos tenido muy buen feedback. Cuando vinieron los arquitectos, estuvimos allí, estuvieron los técnicos de la idea de 2000, estuvieron también nuestros técnicos municipales, y les explicamos el punto de vista de las personas que usamos esa plaza. Y yo les decía, mira, monte lo que monte en esta loja, ¿tú crees que si yo salgo a las 8 de la tarde me siento segura cuando salgo de aquí, de trabajar? Seguramente la respuesta es no. Fueron muy receptivos, de modo que ese proyecto ya se va a mejorar todo lo que es la zona de la seguridad. Esas columnas van a quedar integradas en la fachada para evitar esos recovecos que tanto preocupan. Y, sobre todo, Yolanda, es un proyecto que va a tener vida. En la medida en que seamos capaces de que esta plaza cobre vida y por la plaza por Mecheta pase gente, a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, lo convertiremos en ese nexo de unión que realmente queríamos. Resolvimos las barreras arquitectónicas cuando pusimos el ascensor y la pasarela de Renfe para comunicarlo sin la trinchera de las vías. Bueno, ahora tenemos que hacer que por esa plaza pase la gente y sea una conexión entre esas dos zonas de Baracato. Más ahora que vamos a tener por ahí el acceso al Parque Rivera. Y yo siempre he pensado que con el dinero público uno tiene que ser muchísimo más exigente incluso de lo que es con el propio. Y cuando uno invierte en hacer un proyecto, tiene que saber para qué. No podemos construir aeropuertos sin aviones, para que nos entendamos todos. A mí eso me parece un despropósito. De modo que por Mecheta va a ser el proyecto Urban Busy Lab. Un proyecto que va a tener un vivero de empresas innovadoras. Empresas innovadoras que, fíjate, cuando empezamos a hablar de ese proyecto que fue cuando estábamos elaborando de manera participativa el programa electoral con el que fuimos a las elecciones para ver qué necesidades tenía Baracaldo, ya había emprendedores y startups de Baracaldo que nos pedían un proyecto que sirviera para eso. Para unar esfuerzos de empresas que trabajan en ámbitos como la Smart City, la sostenibilidad energética, todos esos ámbitos que, fíjate, ahora los fondos europeos, las ayudas... Sí, es lo que apoya. Efectivamente. De modo que aquello que se pensó queda reforzado incluso con la situación actual que estamos viviendo. Y es también una oportunidad para todas esas empresas. De modo que es un proyecto que ya tiene una actividad esperando poder entrar en esos locales. Y también hay otra parte del proyecto que también me parece muy interesante, que tiene que ver con la gente joven. Antes hablábamos de hacer una ciudad pensando en todos. Bueno, pues se había detectado, no solo que tenemos un importante bagaje en cuanto a música en Baracaldo, con bandas locales que han demostrado en este proyecto que estamos haciendo de Icoso Ñuac, el talento que hay en nuestra zona y en Baracaldo. Y necesitan también un espacio donde ofrecer conciertos, donde ensayar, donde formarse. Pero también es verdad que hay un mercado que demanda empleo. Gente que sepa que tenga que ver con montajes de sonido, con iluminación, técnicos de sonido. Bueno, viendo eso también vamos a hacer ahí que conjugue. Son también formaciones que tienen que ver mucho con la innovación que hay en torno a ese sector. Y una parte va a estar también dedicado a esa innovación en el tema de la cultura. De modo que todo fluye y todo acaba teniendo un sentido y una conexión entre los proyectos, como te estoy comentando. En ese proyecto de ciudad, esa segunda gran transformación social y urbana, tiene que ser realmente transformadora de nuestra ciudad. Y además yo creo que los baracaldeses y baracaldesas, con humildad, pero también tenemos que estar muy orgullosos de la ciudad que se está construyendo. Sí, ya veo que la actividad es urbanismo con otro tipo de equipamientos también que permitan, o sea, transversal lo que se llama en definitiva ahora, mirando un poco todas las áreas. Pero eso, sin olvidar, por ejemplo, me parece que la calle El Carmen, de esa zona también se va a reformar, o todavía queda alguna actuación. Hace poco, fíjate el cambio que hicimos, en ese ejemplo que decía, si construyes la zona de El Carmen, quedó un callejón detrás de las casas, que realmente está muy poco accesible, con un acceso a los portales, con unas escaleras, en una zona en la que vive gente mayor, bueno, en esas, desde luego, se ha mejorado muchísimo, todo ese entorno también, desde luego, completando ya la zona de la Torre de Pormecheta, bueno, pues se va a quedar muchísimo más amable, todo terminado, y sobre todo, que va a ser, pues lo que decíamos, un baracaldo sin trincheras, que los barrios nos vayamos uniendo, y que uno, cuando salga de un barrio y entre en otro, no note la diferencia, pues ya sabes que en Maracaldo, lo de dónde tenemos las mugas entre barrios, siempre ha sido discutible, bueno, pues ahora yo creo que va a tener que ser todavía más discutible, porque no vamos a percibir la diferencia. Eso que se lo digan a los de Zuazo y Artiaga Veitea. O a los de Llano y Luchana, bueno, en fin, o Bagaches y San Vicente. No vamos a entrar en guerra de guerrillas. Yo en esa guerra no voy a entrar, eso es, eso, cada uno, vemos nuestro barrio como nos parece. Bueno, pues esto para los vecinos también de Urbán Galindo, para los vecinos de la zona también más antigua, que también ven que se va a modernizar su barrio, pero, por ejemplo, tampoco nos podemos olvidar de los vecinos de Cruces, que hemos hablado en este mismo espacio de las obras de adecuación de la plaza, de la plaza de Cruces. ¿Han comenzado ya o...? Han comenzado ya. Bueno, lo primero, pedir disculpas por las molestias que generan las obras, pero esto es como en casa, para que nos quede la cocina bonita hay que hacer la obra, y las obras intentamos minimizar las molestias, pero son a veces inevitables. Las plazas de nuestros barrios son las plazas de los pueblos, cada barrio tiene su plaza donde se junta la gente, y eso es maravilloso, porque eso es una forma de construir ciudad y de construir barrio. Y la plaza de Cruces, cuando hicieron la gran obra, es verdad que la gente del barrio te decía, nos han separado. La unión entre la zona del hospital con la zona de Vistalegre, es como... no era amable. Tenía esas pasarelas que los de Cruces saben muy bien, los de Gurucheta, por qué pasarela hay que pasar, pero tú cuando ibas decías, ¿cuál es el camino? No era muy cómoda. Y es verdad que había... Bueno, pues al final no ha acabado tampoco de funcionar y de servir para unir esas dos partes de Cruces. Por lo tanto, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer para conseguir ese espacio de convivencia. Unas plazas que, como siempre intentamos, sean intergeneracionales. Tiene que haber que los chiquis tengan sus espacios con sus columpios cubiertos donde puedan disfrutar. Pero también nuestros mayores van a tener su zona con sus aparatos de ejercicio al aire libre para tener una vida saludable. Una plaza donde se va a poder estar. Yo creo que la confortabilidad, la comodidad que vamos a tener en esa plaza va a ser muchísimo mayor. Desaparecen esas pasarelas para que la unión sea de una manera mucho más suave, más continuada. Bueno, pues son proyectos que cuando... Yo creo que siempre lo importante es escuchar lo que en cada barrio te comentan, ver cuáles son las necesidades. Te vas con el cuaderno con los deberes para el despacho, te juntas con el personal técnico y dices, bueno, vamos a pensar cómo podemos dar respuesta a esta petición que nos han hecho. Y este proyecto, bueno, pues recoge esas demandas que nos han ido trasladando, la gente de Grucheta de diferentes edades. Yo creo que va a ser un proyecto, desde luego, positivo. Iremos siguiendo la obra. En plazo de tiempo, estábamos viendo las imágenes con todo el vallado ya, que marca el inicio de las obras. Yo las obras, ya sabes que las obras de calle siempre son muy prudentes con el final de la obra. Pero me van a preguntar a los vecinos, ¿y para cuándo? Ellos ya lo saben, tienen ahí carteles indicativos y además se les irá diciendo. Pero hay que ir poco a poco y viendo, la verdad que no es una obra demasiado compleja, así como hablábamos de proyectos antes de Luchanaberri, o de Serralta, o de Sefanitro, esto es una obra mucho más sencilla, digamos, pero desde luego es una obra de calado. Y es verdad que actuar en una plaza en la que pasa tanta gente, donde hay tanta circulación, no siempre es fácil. Vale, pero bueno, ya saben, los vecinos seguramente conocen que es para... Están con ganas, yo sé que están vigilando la obra, a ver cómo va, me parece muy bien que lo hagan más. Bueno, es un entretenimiento también. Yo creo que es una ilusión, a la gente nos gusta que en nuestro barrio pasen cosas y se hagan mejoras, y pensar en cómo va a quedar, y yo creo que eso es sentirlo como propio, que es lo que tenemos que hacer, porque realmente eso es de las personas que viven allí, y de los que nos dejarán pasar a disfrutarlo también. Alcaldesa, en este espacio también siempre nos gusta hablar de los accesos mecánicos. EGUSCAR se da ya por finalizado. Y van a continuar, ¿hacemos un pequeño repaso? Bueno, tenemos muchos proyectos muy importantes. En ese concepto de ciudad para todos y para todas, la accesibilidad para nosotros es una constante, y yo creo que es casi una obsesión. Yo creo que todos tenemos gente cerca, donde sabemos cómo a veces unos accesos mecánicos te permiten ir de un sitio a otro que de otra manera no podrías ir, y cómo comunican también los barrios de otra manera. Fíjate que en los últimos siete años hemos invertido más de ocho millones de euros en accesos mecánicos. Y esto me parece que es muy necesario, en una ciudad como la nuestra, donde más del 23% de las personas que vivimos en Baracaldo tienen más de 65 años. Es verdad que los accesos mecánicos no son solo para la gente mayor, porque también las familias que tienen niños y niñas y van con coches de bebés las necesitan, o cualquiera que podamos tener un montón de problemas de movilidad. Pero la gente mayor lo vive especialmente. Cuando se hicieron las rampas mecánicas del ambulatorio de Rontegui, y la gente te contaba que para ir al ambulatorio tenían que coordinar la hora del médico con la hora del centro comercial que tienen abajo para aprovechar el ascensor y evitarse un tramo de cuesta, yo creo que eso nos hace idea de lo que suponen el cambio de vida cuando tienes esos accesos. El otro día hablabas de Gusquiaquirre, ahora se acaban de terminar esos accesos. Gusquiaquirre es una de las calles con una pendiente más larga y más pronunciada. Significa que hay gente que podía vivir en la zona de Zozartagavitia que no podía subir a Fórnica Cuárbola. Está muy cerca, pero a veces esa cuesta es una barrera infranqueable. Son obras que nos cambian la vida y que desde luego vale la pena. Siempre además intentamos ver esos puntos que son con mayores dificultades. También aprovechamos a mirar donde haya, por ejemplo, centros de salud, hablaba antes del derrote, pero también te puedo hablar lo mismo de los ascensores que se están haciendo en el ambulatorio de La Paz, que también estamos ahora con ese proyecto. Estamos también con el proyecto de los ascensores de Chachu, que ya sabes que uno está arriba en la Plaza del Ojo, en San Luis, y ves abajo esos jardines fantásticos y dices, pero ¿cómo bajamos esas escaleras? Son escaleras tremendas para subir. ¿Qué más proyectos tenemos? Vamos a cambiar las escaleras chinas famosas de Anteagogoico. Sí, alcaldesa, lo tenía pendiente ahí. Bueno, a mí eso, yo la verdad que siento, a mí como alcaldesa no sé si es un poquito de vergüenza o de rabia o de frustración cuando sabes, y así consta las actas del pleno, que a alguien alguna vez le pareció una buena idea colocar unas escaleras que se estropean con la humedad porque estaban expedadas para el interior, y eso ocurrió, así lo explicaron quienes entonces eran responsables políticos en el pleno, y además que solo hay una empresa, que hace las piezas... Que está en China. Que está en China, y hace las piezas cuando quiere, como no tiene competidor, pues lógicamente estás vendido a esa empresa. Yo creo que nadie nos compraríamos un coche, por ejemplo, en esas condiciones. Bueno, pero aquello ocurrió. Fíjate si hemos dado vueltas, que hemos pedido a nuestros técnicos que vayan por todas las empresas que hay en la zona de Mondragón, a ver si conseguíamos que alguien hiciera esas piezas para no tener que esperar. No ha habido manera. Entonces la única solución es cambiar esos elementos. No podemos tener unas escaleras mecánicas que están estropeadas un día sí y otro también. Entonces se van a cambiar. Vamos, las siguientes que cambiaremos van a ser también las de la Inmaculada, que les pasa lo mismo, son del mismo tipo. Y luego estamos, hemos encargado un proyecto que nos plantearon los propios vecinos y vecinas de Rontegui. Nos plantearon... Claro, es verdad que el barrio de Rontegui es un barrio que está muy en cuesta, lógicamente. Entonces hicimos los accesos mecánicos, las rampas en la zona del ambulatorio. Esos que llegan hasta el ambulatorio nuevo de Rontegui. Pero nos pedían también por la zona de la calle Vizcaya, Nazarroa, por ahí, para tener un poco las dos zonas del barrio mejor conectadas con la parte baja de Rontegui. Los técnicos lo vieron con buenos ojos, la propuesta de los vecinos y vecinas. Se pusieron a trabajar con ello y están encargando el proyecto para ver cuál es la solución técnica. La solución técnica, pues al final te dicen el punto tiene que ser aquí, son este tipo de accesos, bueno, eso es lo que nos van a decir. Y eso todavía no sé cuál será la solución, se está haciendo el proyecto. Yo creo que estas obras de accesibilidad son, como te decía, muy importantes y que hay que tenerlas en cuenta. Porque si queremos, de verdad, ganar en calidad de vida, tenemos que pensar en que tengamos la edad que tengamos, tengamos la movilidad que tengamos, podemos vivir de manera cómoda en Baracaldo y desplazarnos de un barrio a otro sin tener ningún tipo de problemas. Como comentamos, especialmente, no solamente, pero sí de forma prioritaria, dirigido al colectivo de los mayores. Pero también, como decíamos, este mes de septiembre ha comenzado con fuerza y hablo ahora de las mujeres víctimas de violencia de género con esta experiencia pionera en Baracaldo, que es la de los perros guía. Pues me parece una propuesta, el otro día me decía un compañero tuyo en la entrevista, oye, era tan evidente como nadie lo pensó. Bueno, pues quizás tuvo que venir una mujer que es referente en la lucha contra la violencia, contra las mujeres, que ha dedicado y dedica todavía su vida precisamente a eso, que es Blanca Estrella, como una amiga nuestra y presidenta de la asociación Clara Campamor. Baracaldesa. Baracaldesa, además. Y buena amiga mía. Yo tuve la suerte de trabajar en la asociación en mi vida profesional como procuradora y creo que Blanca Estrella es de las personas de las que más he aprendido en mi vida. Y yo no tengo manera de agradecerle lo que he aprendido al lado de esa mujer. Su entrega y su espíritu de lucha es admirable y además yo siempre lo digo, es que ser feminista no es fácil. Yo digo, soy alcaldesa y soy feminista. Y nos parece normal, ¿no? Hasta se espera que así sea. ¿Cómo puede ser de otra manera? Pero Blanca fue feminista en la época de Franco. Luchó contra la violencia machista en la época franquista. Y eso sí que tiene un mérito tremendo. Bueno, pues esta mujer, como decía, viene un día y me cuenta que ella tiene un proyecto que le anda dando vueltas, que le parece un idea interesante, que saca de su propia experiencia, de sus vivencias, tanto de ella como de mujeres a las que ha conocido, y nos dice que por qué no ponemos un perro que acompañe y ayude a las mujeres que han sufrido la violencia machista. Es verdad que había algunos otros proyectos, pero no es lo que buscábamos. En algunos casos se busca el perro como elemento de defensa. Pero no era la idea. Porque yo comparto con ella que cuando una mujer ha sufrido la violencia machista, que es algo muy duro y es algo tremendo, la agresividad no es algo que le vaya a ayudar. Yo creo que había que enfocarlo de otra manera. Y eso es lo que hemos hecho. Después de darle muchas vueltas, se ha conseguido montar este proyecto piloto, que lo que trata es de resolver algo que Blanca explicaba muy bien, y es cuando una mujer va por la calle, incluso aunque tenga un orden de alejamiento, tú vas por la calle mirando hacia atrás a ver si tu agresor te está siguiendo, ese miedo. O cuando está en casa y cierran las puertas, muchas te cuentan que cuando oyen en la escalera pisadas, es como estás, no duermes, estás en guardia de, será él, vendrá. Esa sensación a veces hace que la mujer viva con miedo, que no se atreva a salir a la calle. El perro da esa seguridad. Si se establece un vínculo entre el animal y la mujer, el perro va a ladrar si alguien se acerca. Los perros por instinto tienden a proteger a los suyos, y eso es lo que intenta ese programa. Pero luego tiene otra parte muy importante, que es la emocional. Cuando una mujer ha sufrido algo tan terrible como la violencia machista, emocionalmente queda muy afectada. Y el cariño que aporta un perro, ese acompañamiento, ese me siento responsable del perro, le tengo que cuidar, y él a la vez me cuida. A veces hasta sirve para establecer nuevas relaciones sociales, que también a veces es difícil en una situación así. De modo que, como ves, es un proyecto que tiene todas las ventajas. Es un proyecto que ha sido complicado de organizar, porque la administración, tú sabes que hacer cosas pioneras siempre es un poquito difícil, pero valía la pena complicarse la vida cuando el objetivo era tan interesante como este. Y lo que se ha hecho es, primero, una selección previa de las mujeres por parte de nuestro personal municipal. Ya sabes que nosotros tenemos un servicio donde la atendemos a cualquier mujer que se pueda ver en esta situación. Después hay un equipo de psicólogas que trabajan con esas mujeres para hacerles un seguimiento durante todo el año que dura este programa. Y aparece un equipo de adiestradoras, que además, yo creo que el otro día tuvieron tu compañera, ahora ya tuvo la oportunidad de conocerlas, ya están emocionadas, ya han hecho un trabajo fenomenal, y buscan el perro que mejor se adapte a la realidad de cada mujer, a su casa, a su familia, a su propio carácter, bueno, buscan que haya una complicidad y una conexión importante emocional entre la mujer y el perro. Y luego, bueno, pues hace un trabajo de seguimiento y acompañamiento durante todo este año para conseguir la recuperación. Yo creo que es un proyecto, desde luego, que tiene... Que da todo ventajas. Yo creo que sí, y me parece muy positivo. Y es verdad, Yolanda, lo hemos comentado muchas veces, yo creo que nos tenemos que volcar en la prevención, tenemos que evitar que ocurra eso, no podemos consentir y normalizar que las mujeres sigamos siendo agredidas solo por el hecho de ser mujeres, no podemos decir, esto pasa, no, hay que luchar contra ello, y hay que poner en marcha todas las medidas de prevención, y de hecho lo estamos haciendo, y trabajar con la gente joven, intentar cambiar esa forma de entender las relaciones dentro del ámbito familiar o en las relaciones de pareja. Pero, por desgracia, la violencia sigue ocurriendo, y mientras eso ocurra, yo creo que tenemos obligación de poner todas las herramientas que seamos capaces de imaginar y que creamos que puedan funcionar para acompañar y ayudar a las mujeres que desgraciadamente han sufrido la violencia. Estamos convencidos de que esta experiencia piloto va a ser un éxito, sobre todo por esa terapia emocional hacia la mujer, porque el cariño que te da una mascota y que al final tú también le das. Nadie se lo puede imaginar que no tenga una mascota. Mira, yo en todos los años que estuve trabajando con la asociación, pues he visto a muchas mujeres que además te impactan sus casos. Las heridas físicas pueden ser muy duras y muy difíciles de curar, pero no podemos olvidar las heridas emocionales. Que son peores. A veces la violencia psicológica y la herida emocional cuesta incluso a veces más de recuperarte que de las heridas físicas. El dolor que sientes cuando te ataca la persona a la que quieres y la persona a la que en teoría tú confiabas es terrible. Esa situación de miedo, de angustia, de impotencia, es una situación muy difícil de vivir y que yo creo que aunque digamos me pongo en tu lugar, yo creo que es imposible, Yolanda. Es un dolor tan especial y una situación de angustia tan dura que hay que intentar ver todo lo que se surja en nuestras manos de poder intentar apoyar, hay que intentarlo, vale la pena hacer todo ese esfuerzo. Y es verdad que ese vínculo emocional que se produce con un perro, ese cariño que la mujer en un momento dado recibe cuando a la vez ella está queriendo y cuidando a su perro, pues es una terapia maravillosa, sin ninguna duda. Efectivamente, cualquier medida es positiva en este sentido, en el de atender, aparte de las preventivas, lógicamente, pero que bueno, no podemos ahora dedicarle más tiempo porque pasa volando y yo quiero hablar de esos presupuestos participativos en el apartado de barrios que ya se pueden empezar a presentar mañana mismo. El 24. El 24, pasado mañana. El 24 hasta el 8. Bueno, pues lo que hemos comentado antes, hablábamos de barrios, como ves, todo gira en lo mismo. Es verdad que los presupuestos participativos, hay que recordar que también en Baracaldo se adaptaron a la situación del coronavirus y aprovecho, Yolanda, para agradecer la participación de tantos vecinos y vecinas que nos hicieron propuestas para tratar de ayudar a las familias y a los sectores más afectados por el coronavirus a tratar de paliar las consecuencias de la pandemia. Pero reservamos una partida de 600.000 euros para que nuestros barrios, que en cada barrio la gente decidirá qué necesita en su barrio. Yo antes decía que Luchana tenía que ser como va a ser lo que las y los Luchanatarras pedían. Bueno, pues lo mismo digo en cada barrio. Yo creo que nadie conoce su barrio mejor que quién vive en él. Y por tanto, en esta fase de presupuestos participativos se van a poder hacer propuestas para los barrios que queramos. En la primera parte podemos proponer, pues cualquiera, vivamos donde lleguemos, podemos hacer propuestas. Pero eso sí, la votación para elegir las propuestas, solo cada uno podremos votar en nuestro barrio. Yo vivo en Bagacha, votaré en Bagacha. Tú eres Luchana, votarás en Luchana. Facilidades hemos intentado poner todas las posibles. ¿Votación? O sea, adelantándome al proceso, ¿será telemática? Se va a hacer de las dos maneras, vamos a ver. Nosotros intentamos recoger propuestas también físicos y telemáticos, intentando facilitar. Es verdad que cada vez nos vamos más al lado telemático, pero todavía el físico es posible. Vamos a recibir en casa nuestro formulario para poder votar. Por supuesto que lo tenemos también en baracaldo.eus y en baracaldo.app. Tendremos buzones en todos nuestros barrios donde poder depositar nuestra propuesta, pero también lo podremos hacer a través de la web. Y aprovecho a decir que hemos puesto en marcha una herramienta que también es pionera a nivel europeo, para facilitar el acceso de los vecinos y vecinas a los trámites digitales. Eso que a veces nos da tanto miedo porque es complicado. La exclusión digital ha aparecido también en la pandemia. Porque hemos visto que nos hemos obligado, nos hemos visto obligados a hacer trámites online y no siempre estamos preparados. Entonces, Uda Lechea nos ayuda, nos va contando los pasos que dar y aprovecho a decirles que se anime. O sea, Uda Lechea lo que va a permitir es hacer todos estos trámites, por ejemplo, presentar mi propuesta de presupuestos participativos online y me lo va a hacer fácil, ¿no? Pero muy fácil. De hecho, se han hecho unos focus groups donde se hizo una de las partes del trabajo. Fue, por ejemplo, juntarse con gente de diferentes edades, de diferentes profesiones, de diferentes formaciones, personas mayores que no habían usado nunca un ordenador y para ver un poco dónde nos entraban las dificultades o las inseguridades a veces. Yo no entiendo lo que me están diciendo. Y eso ha servido para mejorar la aplicación y hay una voz que nos va guiando. Mira, mira, aquí está flecha, tienes que poner... Bueno, entonces, de esa manera, pues, no queremos que nadie se quede atrás tampoco en el acceso a la administración electrónica, que es una realidad, y además yo creo que la pandemia lo ha impulsado de manera importante y no queremos que ningún vecino vecino se quede excluido, que todo el mundo que quiera utilizarlo lo pueda hacer. Y, de hecho, en Maracaldo somos pioneros en administración digital. Tenemos más de 300 trámites disponibles. Sin duda, la atención física de personas seguirá siendo una necesidad y se va a seguir prestando. Pero, bueno, todo suma. Y volviendo a los presupuestos participativos que me he ido, vamos a tener la oportunidad de hacer esas propuestas de mejora para cada uno de nuestros barrios. Los requisitos van a estar muy bien explicados. Ningún proyecto tiene que superar los 48.000 euros para que haya un poco de reparto entre todos. Se ha dividido en 12 barrios. Cada uno podrá ver. ¿Yo en mi barrio qué creo que necesito? Las propuestas pueden ser de cualquier tipo. Mejorar una zona de columpios, mejorar una zona de aparcamiento, mejorar una acera. Bueno, cada uno lo que considere. Yo no puedo pedir, por ejemplo, una casa de cultura para mi barrio. No, no, porque el presupuesto se iría. Se trata de que todo el mundo tengamos opción de... Se trata de repartir entre todos lo que hay. Y, además, que también los barrios más pequeños tengan también derecho a elegir sus obras. Porque algunos nos decían que, claro, con los presupuestos participativos, yo andé, hemos ido aprendiendo. En Maracaldo no se trabajaba la participación ciudadana. Y vamos aprendiendo poco a poco, desde que empezamos en el año 2016, a ponerlo en marcha a los primeros. Y, claro, los barrios nos decían, si yo soy un barrio de pocos vecinos, pues, claro, hay otro barrio que son muchos, se movilizan más y siempre ganan más votos que los míos. Tiene razón. Por ejemplo, la gente de Gorostiza o la gente castresana, y, claro, en Rontegui, fíjate la gente que vive comparando con los míos. Bueno, no parecía muy justo. Entonces, hemos pensado que tenían razón y hemos intentado que el reparto sea equitativo y que todos los barrios tengan reflejo en esos presupuestos participativos. Así que, a participar. Comentabas 12 barrios, ¿no? Es lo que se está dividido. Yo puedo pedir, por ejemplo, unos bancos para asentarme, una fuente... Eso es, cualquier cosa que tú creas que puede mejorar la comodidad y la vida en tu barrio. Y que no esté incluido dentro de las actuaciones que ya tiene prevista el ayuntamiento. Sí, son cosas... O sea, las causas, como hacemos siempre, se ponen unos requisitos de qué requisitos tienen que ser, pues, lo que hemos dicho, el máximo de dinero que tiene que costar, que tiene que ser de tu barrio, no puede ser general, y que no sean proyectos que ya están planificados por parte del ayuntamiento. Todas esas propuestas las recoge nuestro personal municipal, las revisa, ve si son o no viables, si cumplen los requisitos, y si lo son, hace una valoración económica, una especie de medio y proyecto, y entonces ya con eso pasamos a la siguiente fase, que será la de vamos a elegir entre tu barrio y hay estos cuatro proyectos, vamos a votar y elegimos uno. Entonces, eso se hará no sé cuándo, porque depende de cuánto trabajo suponga para el personal municipal ordenar todas las propuestas que llegan. Yo voy a aprovechar, si me permites, a dar las gracias a nuestro personal municipal, porque con los presupuestos participativos, que a mí me parece una herramienta, desde luego, más que necesaria, yo diría que hasta obligada por parte de las responsables y las administraciones públicas, pero es verdad que suponen una carga de trabajo importante, porque en Baracalto tenemos la suerte de ser muy participativos, y además nos encanta, cuando nos piden hablar de nuestro puerrio, de nuestro pueblo, aquí no se cae a nadie, Yolanda. Como tiene que ser. Afortunadamente, entonces, bueno, pues esas propuestas hay que prepararlas, valorarlas, y luego preparar todo para la siguiente fase, así que bueno, les viene una época de bastante trabajo, pero también es un trabajo bonito e ilusionante. Entonces, les vamos a recordar que desde el próximo día 24, 24, podrán presentar sus propuestas a los presupuestos participativos por barrios, lo pueden hacer a través del sistema nuevo que acaba de explicar la alcaldesa, Udala Echeghan, que va a facilitar hacer los trámites y nos va a ayudar a conectarnos con internet. Baracaldo.eus, Baracaldo.app, y si no, rellenando... Papelito y el buzón, que nos van a poner en el barrio. Bien, pues bueno, yo creo que la información en este sentido está completa. Un poquito de cultura, alcaldesa, porque tenemos un nuevo libro en Baracaldo que recoge... Altosornos de Vizcaya, Ausencias es el título. Es un libro, a mí la verdad que me parece muy bonito, y yo el otro día en la presentación lo comentaba, cuando uno ve la portada del libro con el escudo de Altosornos, ya solo eso te despierta muchos sentimientos, porque tiene que ver con nuestra historia. En mi caso, toda mi familia trabajaba en Altosornos, mis dos haitites, mi haita, mis primos, hasta mi suegro, y yo creo que es el caso de la mayoría de las familias de Baracaldo. Ausencias es un libro hecho por dos personas que no son de Baracaldo, pero casi. El uno es Javier Rodríguez, que ha sido director de Inguralde, de nuestra agencia de desarrollo local muchísimos años, por lo tanto, conoce este pueblo francamente bien, y el otro es María Montenegro, un hostelero que también llegó hace muchos años a Baracaldo, y además es una persona... Restaurante Montenegro, de toda la vida. ...que está ofreciendo también mucha cultura, es una persona que se llama mucho en el ámbito cultural. Y estos dos locos maravillosos se unen para hacer ese libro, que es un texto que narra la historia, y unas fotografías que reflejan esa historia. Una historia dura y triste, la historia del cierre de Altosornos, Yolanda. Y para la gente de Baracaldo, el cierre de Altosornos fue un caos, fue un shock total. Yo me acuerdo de las conversaciones en casa, de Aita con sus sobrinos, de qué va a pasar, la incertidumbre, ¿te acuerdas la marcha de hierro que veíamos en la tele? Allí estuvimos. ¿Y qué pasará después? Entonces decíamos, y luego la vuelta de Madrid, ¿qué? Bueno, pues que Altosornos cerró. Sí. Nuestra vida giraba en torno a esas grandes chimeneas, y aquello desapareció. Pero lo cierto es que supimos salir adelante. Lo cierto es que con ese carácter fuerte, trabajador, solidario que tenemos la gente de Baracaldo, ese carácter forjado en aquel hierro de Altosornos, pues nos dimos la mano, apretamos los dientes y salimos adelante. Y hoy tenemos un Baracaldo que antes comentábamos, que no tiene nada que ver, ese Baracaldo gris, es un Baracaldo verde, es un Baracaldo moderno, un Baracaldo con futuro, pero yo creo que es bueno que siempre miremos sabiendo lo que somos. Tenemos que mirar orgullosos ese pasado, porque esas personas que trabajaron en esa fábrica, y esas imágenes que aparecen en el libro de ausencias, son nuestros haitites, son nuestros haitas, son esas personas que han forjado nuestro propio carácter, el carácter baracaldés, del que yo creo que ese espíritu de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de solidaridad, no se nos tiene que olvidar nunca. Y a mí me parece una gozada ese libro, que esté en casa y que mis hijos y mis nietos y nietas, si algún día los tengo, pues que lo puedan leer, que conozcan su historia, que al final es la historia de nuestras propias familias. Es que además les ponemos nombre y apellido, mira, este es Pedro, que vivía ahí. El sitio donde trabajábamos, o sea, el sitio donde trabajaban, que sepan que esa es la fábrica de ansio donde trabajaba su haitite, y estas son las oficinas donde trabajaba todo el haitite. Que sepan un poco aquí, que en el beck estaban esas bobinas de ansio, que claro, para mí, son el recuerdo de mi infancia, yo pasaba por ahí, el tren de laminación de ansio, que cambio, ahora mis hijos lo ven y tienen otra imagen, ellos ya están viendo beck, pero es importante que sepan que el beck nace de esas ruines de altos hornos, y que ese trabajo de esos hombres y esas mujeres, que fue un trabajo durísimo, pues ha servido para crear el baracaldo que hoy tenemos, y darnos la calidad de vida que hoy tenemos. Siempre nos gusta emitir los reportajes que tenemos, hechos de la marcha de hierro, de lo que era altos hornos de Vizcaya, que nos dio tiempo a grabar lo que era ansio. Ahora tenemos el CEDEMI, el BIC Esquerra Aldea. Que es un gran ejemplo, el BIC precisamente es de aquellas ruinas de altos hornos, que ahí se presentó el libro, precisamente, pues en ese viejo edificio de Igner, pues tenemos hoy un centro de empresas innovadoras, yo creo que el edificio de Igner refleja precisamente esa transformación de baracaldo como nadie, es verdad que el edificio se ha recuperado de una manera fantástica, yo creo que es una delicia de espacio, es un orgullo tener en baracaldo instalaciones como esas, y reflejan esa transformación de baracaldo. Seguiendo con cultura, lo comentábamos a lo largo también de la entrevista, el tema de los jóvenes, el tema de la música, Irico Soñuac, una nueva edición que ha finalizado, que será ya en el Teatro Baracaldo, ¿verdad? Pues este sábado, el sábado tenemos la final, y bueno, ya sabes que a nosotros ese tipo de espectáculos, o Irico Soñuac, siempre se ha celebrado en la calle, porque a la pandemia, y bueno, yo creo que está bien que, que a pesar de la pandemia, Irico Soñuac sigue funcionando, y ha conseguido ponerse en marcha, y la final se va a hacer en el baracaldo Anchoquía, será este sábado, y vamos a poder disfrutar de las bandas, la verdad que... Que se va a llenar, hasta el aforo permitido, ¿no? Porque además es verdad que ha despertado muchísima expectación, tenemos la suerte de tener muchísima gente en Baracaldo, que hace música y buena música, y luego además tenemos en octubre, que el mejor artista baracaldés podrá cantar y actuar junto al Drogas, en el Vizcay Arena, que tal vez sea un concierto desde luego muy esperado, hay que dar una oportunidad también a la gente joven, la verdad que es una gozada ver cómo... Hemos tenido también este verano un programa de conciertos en los barrios de Baracaldo, hemos tenido bandas que han actuado en todos nuestros barrios, eso sirve para que las bandas locales tengan la oportunidad de mostrar lo que hacen, y que la gente lo podamos disfrutar, y la verdad que ha funcionado genial, que la gente, con todas las medidas de seguridad, porque la verdad que se ha cuidado mucho, y se ha hecho con absolutamente toda la seguridad, de aforos, mascarillas, distancias y demás, pero disfrutar de un concierto en la plaza de tu barrio siempre es una gozada, a los comerciantes de hosteles también les viene muy bien, Yolanda, que también están pasándolo mal, y bueno, pues yo creo que hay que intentar también pensar en un Baracaldo que tiene que tener ese espíritu joven, que la gente joven sepa que en Baracaldo es un sitio estupendo para vivir, para trabajar y para disfrutar de la cultura. Efectivamente, el concierto de este fin de semana, de este sábado, es gratuito, entrada gratuita, el de octubre me parece que serán 5 euros, pero destinados al Banco de Alimentos, puede ser... 3 euros más gastos y es un precio simbólico que está dedicado a gente que yo creo que se merece un reconocimiento inmenso, que es esas personas que en los días más duros de la pandemia se volcaron para ayudar a quien más lo necesitaba, me refiero a los bancos de alimento, hay una esperanza para ti y Nuestra Señora del Carmen, y me refiero también a Veraca, una asociación de Rontegui, gente que yo creo que Baracaldo tiene la obligación de agradecer a esa gente que venciendo sus miedos, sus preocupaciones que en ese momento teníamos todos, como te digo, los días más duros del confinamiento, tienen un paso adelante para ayudar a quien lo necesitaba. Yo de esas conversaciones y de esos encuentros que tuve durante esos días con ellos, creo que no lo olvidaré nunca, ver cómo estaban en casa trabajando y haciendo mascarillas cuando no había, o cuando estaban organizando los pedidos de comidas para poder ayudar a esas familias que de la noche a la mañana se quedaron sin nada, esa generosidad, esa solidaridad baracaldesa que antes comentaba, es que forma parte de nuestro carácter, de nuestro ADN, bueno pues también, yo creo que Baracaldo tiene que decirles, es que recasco. Y además la cultura, la solidaridad pueden ir de la mano perfectamente, este sería un ejemplo de ello. Este apartado cultural también nos lleva al Festival de Fotografía de Mujeres. Pues bueno, hablábamos de feminismo, pues bueno, también hay que ejercerlo en todos los ámbitos de la vida, porque es verdad que todavía seguimos siendo invisibles, Yolanda, en muchísimos ámbitos, y el de la cultura también ocurre. Este Festival de Bafés, que también es pionero, yo creo que es un orgullo para Baracaldo que así sea... Es un pionero, pero lleva unas cuantas ediciones ya aquí, ¿no? Sí, pero nació de un chico, pero baracaldés, y que nos planteó, oye, ¿por qué no hubo un festival de fotógrafas? Parece que la fotografía, solo aparecían los nombres de los autores, pero esas mujeres que hacen fotografía estaban invisibilizadas. Y se puso en marcha, así nació Bafés, que es una gozada, porque viendo las distintas ediciones, ves cómo ha servido para que haya autoras que se han consolidado, que ha sido a veces su plataforma de lanzamiento, ves también muy bonito las sinergias que se han tejido entre ellas, las relaciones que se han hecho, las mujeres tenemos que tender redes, y lo hacemos siempre para podernos ayudar a superar esas dificultades, y esos techos de cristal que a veces nos quieren imponer. Y este año, además, Bafés tiene una edición muy especial, porque nos abrimos al resto del Estado. Hasta ahora había sido un festival que se hacía de fotógrafas vascas. Y este año pensamos que teníamos que dar un paso más y mostrar también al resto del Estado qué era nuestro festival e invitar a participar. Y yo me acuerdo, Yolanda, que cuando fuimos a Madrid a presentarlo, a veces uno no se da cuenta de las cosas que tiene en casa hasta que otro ves la reacción de los horas cuando las muestras. Y no es nuestro caso, porque nosotros estábamos convencidos de ese festival, pero la aceptación que tuvo entre la gente que vino a aquel encuentro que se organizó en la sede de Gobierno Vasco para conocer el festival y ver la acogida que tuvo en Madrid, desde luego fue un espaldarazo fantástico, y uno vino, pues vienes muy contenta. El otro día tuvimos la suerte de contar con la presencia de las El Burú, de Beatriz Artola Zaval, que siempre nos acompaña, siempre que es posible, y fue una gozada también disfrutar de la exposición que tenemos ahora con las propias artistas que nos lo iban explicando. Hay más imágenes, eso es. Y mira, ese es el día que vino Beatriz. Y bueno, pues nada, esperando a que el jurado decida quién es la mejor artista vasca y la mejor artista estatal, que disfrutaremos de su arte, y bueno, pues yo creo que son lo que decíamos antes. Nos permite además disfrutarlo en la calle, ahí estamos viendo el Paseo de los Fueros. Esa fue una sorpresa. En Baracaldo no habíamos hecho nunca una exposición así en la calle, y la verdad que me parece muy interesante, porque también es una forma de acercar el arte a todo el mundo, el que vayas pasando, eso es el Paseo de los Fueros, pero ha habido obras en el Paseo del Regato, por ejemplo, en el Videgorri, ¿no? Disfrutar del arte en la calle y hacerlo accesible a todo el mundo, a mí me parece que también es una idea fantástica. Es una conexión entre el artista y la ciudadanía, que es muy interesante y bueno, pues al final es, a mí me parece un orgullo que Baracaldo sea un escaparate para las mujeres que hacen arte, en este caso, que hacen fotografía, y que acabemos con esa invisibilidad que todavía en muchas facetas nos quieren imponer. Y vamos, y como mujer, como ciudadana, me da igual quién gane, cualquiera de ellas se merecerá el premio para ella, para la ganadora será un espaldarazo, como bien comentabas, pero el que sepan que tienen un concurso especialmente dedicado a ellas, bueno, ya me parece con ganas de participar. Y además es curioso, porque a lo largo de estas ediciones ves como cada una de estas artistas te cuenta una historia, te cuenta su punto de vista sobre algún tema, y es verdad que esa invisibilidad de las mujeres a lo largo de la historia ha hecho que nos perdamos el punto de vista y la forma de ver la vida de una parte importantísima de la sociedad, que somos las mujeres, solo hemos visto la vida a través de cómo lo veían los hombres. Bueno, eso pretende ser Bafés también, contar la vida, diferentes ámbitos de nuestra vida desde el punto de vista de una mujer, porque eso es lo que necesitamos, si somos capaces de aportar toda esa pluralidad de verdad en la sociedad, tendremos una sociedad muchísimo mejor. Pues ya en la última parte del programa, y dentro de este apartado cultural, yo quiero que la alcaldesa y todos los espectadores vean unas imágenes, que ahora nuestros compañeros van a poner ahí en pantalla. ¿Sorprendida alcaldesa? Santa Agueda, es la película baracaldesa de los hermanos Azcona, de Baracaldo, es la película El mayorazgo de Basterreche, de 1928, una película costumbrista, como se puede ver, un caserío, con una historia de amor, también con malos y buenos, como en las películas actuales, y una película muda, de aquella época, miserable, que acecha la felicidad de los jóvenes. Él se llama Chomine, ya no me acuerdo si se llama Maite Miren, bueno, pero esta es la película, el mayorazgo de Basterreche. Alcalde, no, alcaldesa no sabe lo que nos ha costado conseguirla. Hay que decir que está en la Filmoteca Vasca, y es película baracaldesa por los hermanos Azcona, de película de 1928. Luego se ha visto muy poquito en el cine, pero porque justo en ese mismo año empezó el cine sonoro, y entonces todas estas películas mudas, pues parece que ya no nos interesaban, pero tiene el mérito para nosotros, pues que es de aquí. Qué bueno, pues había de hablar de ella, pero no la había visto nunca, Yolanda. Sí. Y bueno, por los hermanos Azcona, al final son un referente. Eso es. Pero es verdad que estas cosas, bueno, y además se lo voy a decir, en cuanto llegue mañana, se lo voy a decir al personal del CIMA del Regato, que sabes que siempre hace un trabajo fantástico en nuestra historia, oye, pues muchísimas gracias por recuperar estas imágenes muy bonitas, Yolanda. José Cho es el malo, y Chomin ese sí, era el bueno y el enamorado. Bueno, pues habrá que ver la peli, ¿no? Hay que verla. Hay que ver la peli. Sí, dura poquito, una hora así, pero bueno, está, como decimos, todo ambientado ahí en el, bueno, claro, he seleccionado un poco lo, Santa Agueda, tenía que ser Santa Agueda y teníamos que verlo así. Sí, sí, muy bien. Me alegro que la haya gustado, alcaldesa. Sí, yo creo que son bonitas estas cosas, que es verdad, fíjate, una película de esa época, hecha por gente de Baracaldo y en unas imágenes, en algo tan nuestro como es Santa Agueda, así que muy, muy bonito y muy bien. Que la dábamos por perdida. Es verdad. Hemos sido capaces de recuperar. Pues habrá que estado, ¿eh? Mucho, mucho, sobre todo porque el formato hay que adecuarlo, y ahí se lo tengo que agradecer a mis técnicos aquí que llamaría, adecuarlo al formato con el que ahora trabajamos, que es siglo XXI, frente a la anterior. Ya, ya, sí, ha habido un cambio radical en la tecnología, afortunadamente. Muy bien. Alcaldesa, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, ánimo y a seguir trabajando por Baracaldo, que nos costa que lo hace estupendamente. Es que ricasco, Yolanda, hasta cuando queráis, Agur. Es que ricasco. Nos despedimos también de todos ustedes en esta edición de miércoles 22 de septiembre, mañana será jueves y estaremos aquí. No nos falle, les esperamos. Un beso, Agur.